Revista Extreme Secure Sensibilizar a los niños para que estén alertas al tema, para que puedan identificar, para que sepan cómo es que se presenta un fenómeno de bullying, un fenómeno de extorsión. ¿Cuáles son los alumnos y en el proceso se ha integrado la presencia de profesores y padres de familia? ¿Para qué? Para que nosotros como especialistas de seguridad proyectemos a tanto alumnos, maestros y padres de familia nuestra presencia como formadores, como informadores, como en colaboración con la seguridad pública una cultura de prevención. ¿Por qué en México se han hecho reformas estructurales tan importantes en los últimos 30 años y las cosas parecen no ir bien? Las tasas de expansión económica, el Estado de Derecho y demás cosas parece que están en una situación muy afectiva. Es que nos falta educación. Platicamos de los maestros de Oaxaca y de la calidad educativa, de la prueba física, etc. Y luego el otro conjunto le llamamos Estado de Derecho, que no cumplimos las normas, que hay impunidad, que hay corrupción. Y decían que si nosotros hacíamos reformas que resolvieran el Estado de Derecho y resolvieran la educación, lo demás iba a jalar. Entonces, como no las habíamos hecho en esa intensidad, pues Spice no iba a ir. Yo no hice una retroalimentación y permítanme empezar con esa conclusión, aludiendo a que se parecen, no sé si en este foro por la calificación que tienen, la expertise, la sensibilidad, pero creo que es muy representativo e ilustrativo decir lo que escuché de mis compañeros. Nadie mencionó, nadie mencionó, y perdón que lo diga yo, porque sí puede tener una connotación importante, que México está parcialmente capturado, que es un Estado parcialmente capturado, que vive un episodio de guerra de guerrillas, de guerra de organizaciones criminales, que tienen ya afectada importantemente a la población, en donde se cobre derecho de piso, derecho de guía, derecho a la vida, derecho a transitar. Nos lleva a ver que en efecto en el país hay situaciones que, si no se resuelven, pues no van a atenderse ni a desarrollarse adecuadamente en la nación. Pero aquí hay una autocrítica. Provengo de una generación de servidores públicos que comentamos y comunicamos y explicamos muy mal este tema. Incluso hicimos de la inseguridad la marca México dentro y fuera de nuestras fronteras. Reconozco ese error. Me parece que ahora se va a otro extremo en donde no se hablaba del tema de seguridad, porque así todos estamos tranquilos, no nos medíamos el colesterol y ya no teníamos colesterol. Y aparentemente sí lo teníamos. Y lo que no se ha logrado comunicar es el aprendiz de urgencia de una situación sumamente complicada y que para gente que se dedica al tema, y por eso acepté muchas gracias la invitación, porque esto hay que escoger los foros donde se platica y se dialoga, porque no hay otro afán de tratar en el intercambio de confusiones, tratar de ver qué podemos construir con acciones prácticas para que este futuro de nuestro país, que no es nuestra responsabilidad y que parece que se va deteriorando conforme lo que hemos recibido, se ha cambiado de manera significativa.